No, sin duda se registraron varias irregularidades, uno de ellos es precisamente lo que ocurrió en la asamblea legislativa que ya más adelante les vamos a estar contando. Como decíamos, durante y después del sismo se registraron evacuaciones en entidades estatales como el Ministerio de Educación, Cruz Roca Salvadoreña y en centros educativos públicos y privados a nivel nacional. Y este fuerte sismo provocó daños en el edificio de la asamblea legislativa obligando a evacuaciones de los empleados. Ernesto Cornejo se encuentra ahí, nos informa al respecto. A ver Ernesto, bienvenido, ¿cuál es la situación? Buenas tardes Armando y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. En efecto, como ya lo estábamos viendo anteriormente, este fuerte sismo ha provocado alerta a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, acá en el país. Les quiero mostrar a esta hora de la tarde cómo se encuentra el panorama acá en el Salón Azul. Y es que luego del fuerte sismo que se registró, las autoridades de este lugar tomaron la decisión de evacuar a todo el personal y despacharlos para sus casas. Esto luego de que este edificio que usted está viendo en sus pantallas sufriera una serie de grietas a raíz del movimiento telúrico. Las autoridades de la asamblea legislativa, cabe recargar, que desde hace un par de años atrás han pedido que se pueda demoler este edificio y poder construir uno nuevo. Un presupuesto aproximadamente de 32 millones de dólares. Por su parte, las autoridades y una comitiva del Ministerio de Trabajo también se acercó a las instalaciones del Pleno para poder realizar una inspección y poder así tener ya todos los pormenores con respecto a la situación que se ha tenido en este lugar. De igual manera, las autoridades de la asamblea legislativa llevaron a cabo una serie de verificaciones dentro del edificio para verificar que no se tengan mayores detalles en cuanto a las grietas que se tuvieron y a las circunstancias que se han tenido a lo largo de todos estos años atrás a raíz de los fuertes temblores. Los diputados, por su parte, han pedido que se lleve a cabo la demolición de esto y se pueda tener un nuevo edificio acá para los 84 diputados. Nosotros también, por su parte, le vamos a llevar un informe completo, ya que se espera la llegada del director de Protección Civil para poder hacer también las inspecciones de este lugar y tener ya un informe detallado de todos los pormenores y ellos han dicho que se mantendrán vigilantes. No es solo este el edificio que también ha sufrido daño, sino cabe recalcar que también en el corazón de la capital se tienen también edificios que datan ya de un par de años atrás que pueden también sufrir una serie de situaciones a raíz de los movimientos telúricos que a nosotros nos caracteriza como salvadoreños. Recordarles que siempre hemos sido propensos a sufrir este tipo de acontecimientos naturales acá en el territorio nacional. Por supuesto, nosotros le vamos a llevar un informe detallado más adelante de todos los pormenores. Estamos a la espera de las autoridades pertinentes, como ya se lo mencionaba, de las autoridades de Protección Civil, como también de la Asamblea Legislativa, quienes estarán brindando detalles de esta situación que se tiene acá en la Asamblea Legislativa. Claro, y sin duda es un tema que obviamente van a retomar los diputados a la hora de regresar de sus vacaciones que se recetaron por el tema de las elecciones. Vamos a esperar qué sucede y si será tema de análisis o no la aprobación de más endeudamiento para construir precisamente el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, Ernesto.